El haber unido su vida a la del príncipe Harry le costó a Meghan Markle renunciar a muchas cosas y adaptarse a las normas estipuladas por la familia real británica, como el haber cambiado su vestuario y su comportamiento, hasta de sus redes sociales. Lea también, padre de Meghan Markle revela que ella sufre en secreto e incluso, se dio a conocer, por medio del exchef de la familia real, Darren McGrady, que hasta a su comida favorita. La cual sería la pasta, ya que reveló que la reina prohibió dicho platillo en el menú del palacio de Buckingham porque según no le gustan los alimentos que contienen almidón. El príncipe Harry y Meghan el día de su boda. Foto, F. Asimismo la monarca de la familia tiene vetada de la lista las papas y prefiere una dieta basada en proteínas y vegetales en estación. La cebolla y el ajo están prohibidos, al menos cuando un evento social lo requiera, tampoco comen carne cruda ni mariscos para evitar una intoxicación. Te puede interesar, el plan de Inglaterra en caso de que la reina Isabel II muera sin embargo el chef señaló que los gustos culinarios de Meghan y la reina Isabel son muy parecidos. Ambas gustan de una dieta vegana, pero McGrady dio a conocer sus debilidades, la reina Isabel. Foto, F. Por su parte, a la reina le encanta el pastel de galleta con chocolate, el cual es su postre favorito, tanto que señaló que ella solamente lo degusta en una vajilla bañada en oro. Ella come una pequeña porción por día hasta que queda solo un pequeño pedacito, que también hay que darle porque quiere comerse el postre entero, declaró el ex cocinero de la familia. Meghan prefiere, pecar con, una copa grande de vino tinto, principalmente tiñanelo, en esta nota.